Y yo, por acá, desde tu punto de vista a nivel Iberoamérica, ¿cuál es el país que domina dentro de la industria del doblaje? Digamos, un argentino o un español es difícil que se quiten el acento para hacer un doblaje. Y creo que México o Colombia, no sé, pueden ser más neutros en ese acento. Pero creo que también hay un aspecto costos. Entonces, el negocio se mueve de país en país, ¿no? Sí, pues España ya tiene, los países europeos ya tienen su doblaje local, que es para sus países y para sus zonas. En México se comenzó a hacer doblaje, o bueno, más bien se eligió para hacer doblaje porque Disney hizo las primeras películas dobladas en Argentina, pues se dieron cuenta que era más fácil por el flujo de trabajo hacerlo en México. Entonces fue que la forma de hablar de los mexicanos se institucionalizó y toda Latinoamérica se acostumbró. De hecho, ahorita hay mucho doblaje hecho en Argentina y hecho en Venezuela, pero que tratan de imitar nuestro acento, el famoso español neutro. ¿Por qué? Porque a los mismos latinoamericanos ya les gusta el doblaje con este acento, porque es al que están acostumbrados desde toda la vida. Entonces no se acostumbran a escuchar otro tipo de doblajes. Incluso en Argentina, Disney hizo los experimentos de doblar algunas películas con acento argentino, porque de hecho Disney Channel Latinoamérica está en Argentina y tiene estudios de doblaje muy grandes y de buena calidad allá. Pero lo que hacen es tratar de imitar nuestro acento. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Latinoamérica ya está acostumbrada a esta modalidad de habla.